Bueno si mi gente, por ahora por acá voy haciendo mi cuarto video de hoy domingo 20 de agosto por acá por el Estado Villa de Cuba Remedios, San Juan de los Remedios, así que como siempre digo acompáñenme y vamos para allá Bueno por acá en este nuevo recorrido Tomé después de haber dejado atrás la la salida de Ginaguayabo, que fue donde terminé el video anterior Ya este es el cuarto recorrido que hago hoy Por acá por las calles y barrios de Remedios Ya se han puesto bastante nublado Esto por acá Y vamos a hacer este tramo Un poco variado porque voy a ir tomando calles que me vayan llevando ya Desde aquí A la salida para Caivarien El nombre de esta calle Le pregunté a unos vecinos, San Salvador Es esta que estoy transitando ahora San Salvador acá En Remedio San Salvador es el nombre de uno de los barrios parranderos de Remedio, el Carmen y San Salvador Remedio, uno de los pueblos más fuertes en Parranda En Cuba Y tomé por máximo Como voy a mi izquierda de San Salvador ¡Gracias! 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 A mi izquierda ya buscando en sentido para buscar la salida para Caibarín para ver si la lluvia y el agua me deja llegar seco a la casa se siente el aire bastante fuerte ahora de frente ya está la calle que puse anteriormente dándome cruce aquí con ella sigo por acá sigo por acá de la calle ahí en las esquinas aquí se puede dar cuenta que en medio no tiene las calles como Caibarín bien cuadriculada por la estrategia que tomaron al trazar esta villa por el asedio de Corsarios y Pilatas como decimos nosotros en forma de laberinto J. Crespo Moreno el nombre de esta calle que se cruza acá y por acá voy a ir tomando a mi derecha en sentido a una de las esquinas del Parque de Remedio precisamente por esta calle llego a la esquina del parque pasando por el cine de Remedio también por el lateral de la iglesia donde está el Parque a las Madres esta es la calle Laguna acá esta esquina que se encuentra acá y por acá cerca de la plaza también por esta que viene a la derecha por acá estuve por acá estuve en la visita anterior puse esta parte del parque y la esquina del parque para allá voy a tomar por aquí un trámite aquí contra el tráfico y tomar a mi derecha buscando ya la que sale para la salida hacia Caibarín la salida hacia Caibarín y esta es la calle de León Alvesna esta por la que vengo transitando esquina del círculo infantil que es ese que está ahí y por acá mi gente voy a ir terminando este otro video por la esquina de José Agustín y José A. Peña esquina del dentista de Remedio y así mi gente me voy despidiendo en este nuevo recorrido siempre esperando que en el like que compartan que comenten que se suscriban al canal para que me ayude mucho más a crecer que compartan estos videos para que la gente de Remedio se entere lo sepan y como les digo al final de todos mis videos nos vemos pronto prontísimo y